¿Qué es la comunidad de la Cruzada? ¿Qué es la comunidad de la Cruzada? ¿Qué es la comunidad de la Cruzada? Bueno, esto voy a mencionar que es un programa que trae el gobierno federal, aquí ya sería cuestión de ver aquí con las coordinadoras si es viable, es viable, es ocho, y ahí no tiene día de descanso, es también importante que las comunidades se encuentren con su compromiso. En este caso ustedes también se vuelven como servidoras públicas que se hacen compromiso en este caso y con su comunidad, sobre todo a la gente municipal, ahí le he pedido que esté también bien pendiente para que les dé las facilidades, ¿cómo lo veo? Pero sí les he dicho también a todos los agentes o agentes municipales que se pongan de acuerdo con la Cruzada para que también les dé todas las facilidades y el apoyo. Sí, él me comentaba la situación de que le han pedido el domo, eso es el que hablamos con el Cruzochi, que es la que le toca aquí. Bueno, desgraciadamente él se acercó y me decía que mucha gente también por ese lado a él lo presionó porque, digamos, ustedes a veces tienen sus 15 años, sus bogas, sus desviestas, me decía que dónde, ¿dónde las iban a hacer? Pero entonces yo le comenté yo a la Cruzada que estaba yo en la mejor disposición de que una vez que esto caminara, que viéramos qué comunidades son las que están caminando, nosotros tenemos autorizado que nos marcan los lineamientos por parte de Cruzada Sin Hambre para ver de qué manera hacemos la construcción de los comedores comunitarios, pero todo depende también de la respuesta de la gente. Digo, de nada nos serviría tener un comedor si la gente no va a dejarlo, ustedes van a tener las ollas llenas de comida y la gente no va a dejarlo. Entonces, primero... ¿La gente sí ha estado recogiendo? Sobre todo en algunos comedores que la verdad sí están muy mal, como el comedor que se acaba de abrir, que es en el kilómetro 6, ese comedor sí carece de muchas cosas, ¿verdad? Y estamos viendo. También, pues yo sé que ustedes están como recién casadas, ¿verdad? Que también les faltan muchas cosas. Pues de esa manera, por ahí vamos a estar nuevamente. Pues muchas felicidades, vamos a estar en contacto. Por ahí vamos a estar teniendo nuevamente pláticas con la Cruzada, que a diario a veces intercambiamos, y si no es a diario, nos vemos cada tercero, dos veces por semana y vamos intercambiando. Y sobre todo, yo les he comentado a ellas, miren, ustedes traen los comedores, pero sabemos que les da Diconsa, les da todo el producto, pero a nosotros, si es viable y nosotros vemos que la comunidad responde, estaremos cumpliendo a los comedores. Y si vemos que ellos son los que dicen que no están respondiendo, tendríamos que hacer el oficio dirigido al delegado, en este caso Marcelo, para ver que nos cambien los comedores a alguna otra comunidad. Esa fue la plática que hemos tenido, ¿verdad? Pero nada va a ser que tengamos comedores sin respuesta.